Hablamos un poco de fútbol después de lo que ocurrió con la final de la Copa América donde, bueno, hemos perdido nuevamente y ahora salen también a hablar no solo los jugadores sino los familiares La mamá, viste que cuando tocan a un nene Sí, salta enseguida la mamá ¿Cómo? Claro, por supuesto Al nene no se lo toca, bueno En la selección argentina parece que se han recibido críticas y las mamás salen a defenderlo, me parece, con más vemencia que los propios jugadores Pablo Quince, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Martín, buen día Florencia y en este caso la mamá del Kun Agüero, Adriana de alguna manera con opiniones encontradas A ver, de un lado los que critican a la selección y que esa crítica construye de alguna manera y otros que critican de mala leche ¿Sí? Bueno, duro descargo con los tapones de punta Adriana, la madre del Kun Agüero que dijo, entre otras cosas Hoy es un día después de la final esto fue ayer, a través de una red social analizando fríamente y leyendo lo que opina la gente voy a dar mi opinión obviamente que todos opinan y quiere hacerlo también la madre del Kun supongamos que ustedes son los mejores en los que hacen entonces, su jefe le dice que se vayan de vacaciones que en sus vacaciones tienen que ir a trabajar ¿lo harían? los jugadores de la selección lo hacen después de estar un año lejos de sus seres queridos podrían estar disfrutando de ellos pero dejan todo por la selección ¿les puede ir mejor o peor? ¿pero ustedes lo harían? otro cuestionamiento es que ¿son millonarios? un insulto y pone no ¿a quién no le gustaría ser millonario? y en todo caso se lo ganaron bien trabajando porque son los mejores en lo que hacen ¿millonarios? otro insulto son algunos políticos que si saben cómo hicieron su fortuna todos los jugadores darían la mitad de su fortuna por un título y poder caminar con la frente alta en este país que solo exige de esta manera a los futbolistas bueno estas son algunas de las declaraciones de la madre de el cunagüero Adriana que deja entrever obviamente el mal trago ¿no? entre los famosos detractores entre comillas voy a ponerlo detractores que critican el principal Lionel Messi y después los asociados todos los jugadores me llama igualmente la atención Pablo primero tiene derecho a decir lo que quiera totalmente como todo el mundo ha hablado ¿por qué no hacerlo la madre de un jugador? al cun creo que no lo tocó nadie nadie fue uno de los más regulares diría yo de la Copa América y entendiendo que los jugadores en sus vacaciones van a jugar la Copa América digo viste hay trabajos y trabajos y vos sos médico pero va gratis el jugador te damos la oportunidad de viajar a cualquier destino del mundo porque hay un congreso me parece que también lo haces claro pero por eso digo no van gratis tampoco no van gratis igualmente lo que cobran es un viático mínimo para la oportunidad de ellos no se critica ni la plata que ganaron ni que fueron en sus vacaciones igual digo a ver las ganas la actitud de alguno de jugar una final me parece bien que defienda de alguna manera a su hijo a la selección y demás eso no se cuestiona a lo que voy es que llegaron a la final y la final repartía sus buenas monedas digo no fue gratis y Chile se llevó 8 millones de dólares claro los pobres suelen pautar con las asociaciones mitad y mitad o sea son unos 4 a partir por centena críticas va a haber por doquier lo cierto es que sale la mamá cualquier hijo a defender tocaron al nene claro tocaron al nene en su efecto al Kun no lo tocaron pero ella quiso dar su punto de vista luz el 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 el